Un total de 380 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal participarán en el operativo Blindaje Minatitlán instalado a partir de este viernes por el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. En la explanada del Parque Reforma del Municipio Petrolero, el mandatario estatal dio a conocer las estrategias que ejecutarán los elementos con el objetivo de reforzar la seguridad y salvaguardar la integridad de los habitantes. También se entregaron 20 patrullas y 10 motocicletas que modificarán las habilidades tácticas de los elementos, con lo cual realizarán patrullajes permanentes en todas las calles y avenidas de este municipio. De igual forma, se pretende beneficiar a los ayuntamientos aledaños con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Se realizarán juntas de coordinación con las autoridades municipales de la región para establecer los objetivos y acciones específicas para disminuir los delitos del fuero común y los de alto impacto. Se incrementará el personal de atención de videovigilancia y operadores de las líneas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. El gobernador estuvo acompañado de los secretarios de Seguridad Pública Arturo Bernú de Zurita, de Gobierno Erick Lagos Hernández, de Finanzas y Planeación Mauricio Obdirac, del Procurador de Justicia Luis Ángel Bravo Contreras y los alcaldes de la región sur del Estado. Al hacer uso de la palabra, el alcalde de Minatitlán, José Luis A. Soto, agradeció el respaldo del gobierno de Veracruz a este municipio en materia de seguridad, al tiempo que acusó a sus habitantes a colaborar con las fuerzas del orden para erradicar la incidencia delictiva. Y refrendamos el compromiso con su gobierno y las medidas que se toman a partir de este día. Estaremos trabajando hombro con hombro para dar respuesta a los ciudadanos y valorar el esfuerzo que realizarán los integrantes de este operativo en el cual ciudadanos, no hay que olvidarlo, ellos arriesgan su vida día a día para cuidar la nuestra. El mandatario estatal realizó el abanderamiento de las nuevas unidades que circularán por Minatitlán a partir de este día y se comprometió a regresar el próximo lunes para dar a conocer los primeros resultados de la estrategia. Al despedirse recibió aplausos y felicitaciones de la población minatitleca con motivo de su cumpleaños. Fluvio César Martínez, más noticias.